Al día del boyacensismo. Y al día de hoy estamos representando la provincia de la Libertad. Aquí como pueden ver, estaban los niños con sus trajes típicos de la región. Estaban también con algunos productos típicos. En este caso, la provincia de la Libertad está conformada por cuatro municipios. Pisma, Paya, Labranza Grande y Pajarito. La provincia de la Libertad es muy importante para la historia, ya que por ella fue que ingresaron nuestros libertadores, el ejército de Simón Bolívar, con rumbo hacia Boyacay, con destino hacia la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Aquí pues podemos encontrar en nuestro stand de la provincia de la Libertad, arepa pajariteña, gallina pajariteña, café candelas. También encontramos el delicioso masato, guarapo, algunos productos agrícolas como son los limones, como son también el topocho, que es muy propio del Piedemonte, llanero. La caña, también por aquí encontramos la panela, no sé si la podemos ver por ahí. El zapote, que es un producto típico de pajarito, muy tradicional. Entonces, estamos también aquí, la guatila, y algunos otros productos que podemos comercializar el día de hoy. Y darle gracias primeramente a Dios también por la oportunidad que nos da y puede representar nuestra provincia. Además de nuestra provincia, les tenemos unas lindas copas. Por la tierra de pajarito pasó el gran libertador, realizando la campaña que Colombia liberó. Un día primero de abril, el sacerdote Juicita, fundado en la Labranza Grande, donde habitan los muiscas, Paya es testigo en la historia, por la primera batalla. El 27 de junio, en las trincheras de Paya. El páramo de Pilpa, es un lugar sin igual. Tiene grandes riquezas, que todos debemos disfrutar. También los invito a trabajar con nuestro café Candelas, y a visitar nuestro sitio turístico, que es el Santo de Candelas. Bienvenidos a la provincia de la Libertad, con gusto tenemos para atenderlos. Veníten un buen rico masato, tenemos nuestra gente canescanareña y pajarteña, para que triunfen acá y sepan nuestra gastronomía. Muchas gracias.